El equipo de Polvismo Generals de Pérez Celedón participará del Campeonato Nacional, un evento en el que el año pasado lograron coronarse como campeones, lo que los motiva a entrenar fuertemente para mantenerse en el podio. Para el Campeonato Nacional, obviamente es mucha la disciplina, son muchos los entrenamientos, tenemos pues el privilegio, gracias a Dios, que el año pasado quedamos campeones nacionales, entonces ahora tenemos ese compromiso de obviamente lo mismo que hicimos el año pasado y pues hacerlo también este año, somos como, gracias a Dios, durante esos tres años de competencia hemos logrado grandes triunfos, entonces sabemos que es como que somos ahora como el equipo a vencer, entonces obviamente eso más bien nos motiva a trabajar más fuerte, a que cada chico se entregue más en cada entrenamiento y obviamente lo que nos mueve, que es que el Pérez Celedón pues siga en lo más alto en lo que es a nivel del podio. En esta ocasión estarán participando 17 chicas en la categoría de femenino y en la categoría mixta competirán 14 personas del equipo. A pesar de contar con la ayuda de varias personas y lograr sus éxitos, el equipo está consciente de que requieren de más apoyo, ya que cada campeonato representa grandes gastos. Realmente sí lo necesitamos, falta apoyo, siento como le he conversado ahora, un mes como es noviembre, que es un mes de tan alta competición, tenemos que hacer casi 3, 4, hasta 5 viajes a veces a San José, también para llegar al proceso de campeonato nacional tuvimos que primero participar en 4 festivales, 4 o 3 festivales en el cual eran requisitos para ir a demostrar nuestras rutinas y demostrar así que estábamos preparados para poder asistir al campeonato nacional. Entonces los gastos son muchos, la idea de este proyecto no solo salió como crear un proyecto y desarrollar o crear grandes deportistas, sino también obviamente ayudar en la parte social. La meta principal del entrenador Luis Guerrero, así como de su equipo, es lograr llegar a un campeonato mundial. Realmente ahorita como entrenador tengo una meta clara y Dios mediante es un campeonato mundial que se realiza a nivel de Orlando, Florida, dado a ellos, a los triunfos que ellos ya tienen hasta el día de hoy, ellos ya podrían asistir a un campeonato mundial. Obviamente es muy difícil, obviamente ya sabemos que es un gran reto, pero se puede lograr. Quienes integran este equipo se sienten muy motivados, ya que aseguran que el porritmo es de las mejores cosas que han logrado hasta ahora y tiene muy claro su objetivo. Bueno, ha sido demasiado linda, gracias a Dios, todo ha salido genial. Bueno, mis compañeras de equipo, mi entrenador, siempre el apoyo de todos, siempre dando lo mejor. Bueno, no siempre las cosas salen al 100%, pero igual siempre esforzándose para que todo salga mejor. Pero sí, ha sido demasiado linda, gracias a Dios, y todo ha sido demasiado lindo. Mi sueño es salir del país, ir a uno de aquellos campeonatos que uno tanto ve por internet, como los de Estados Unidos y así. Mi experiencia, ya que fue mi primer campeonato, pues ganamos el primer lugar en un nivel que es muy fuerte, en realidad. Ahora, hace un tiempo, pues ganamos el segundo lugar en la Copa Chirap. También fue una gran experiencia porque ya habíamos cambiado nivel, un nivel mucho más alto, entonces pues era un poco más fuerte, había muchos más equipos, entonces estuvo bastante, bastante bonita, en realidad. Y en los próximos años, bueno, en realidad yo creo que uno de los sueños de todo por irse aquí en Costa Rica es llegar a competir en la Copa Mundial en Estados Unidos, que se realiza en Florida. En los meses de marzo, a abril, más o menos, se está realizando. Y pues ahí van equipos de todo el mundo, y más de todos de Estados Unidos, porque de ahí es donde se creó el porrido. Realmente así, digamos, lo que siempre quise, desde pequeña, y uno siempre se ilusionó con porristas que uno vea de otros lugares, de los desfiles del Festival de la Luz y todo eso, y llegar uno a cumplir todo eso, sinceramente, se siente muy feliz y muy bien consigo mismo. Y mi meta futuro, obviamente, aparte de la educación y todo, es llegar, mi meta es llegar a la selección. Llegar a donde están, así como pensar a dónde quieren ir, requiere de un sacrificio y esfuerzo enormes, pero el grupo está consciente de que todo su trabajo vale la pena. Muy lindo, la verdad, muy lindo representar a Pérez Celedón, es un estilo de vida, la verdad. Es extraordinario, digamos, yo no sabía qué era, y cuando entré, no sé, me apasioné tanto por esto. Me veo como uno de los mejores porristas del país e internacionalmente. Dije, no sé, me gusta todo, porque aquí tiene mucho flex de espalda, digamos, cuando uno lo alza, es bonito. Mi meta sería llegar a un puesto más alto, tal vez al primer lugar, y ganar muchos campeonatos. Generals continuará preparándose fuertemente para dejar el nombre del cantón en alto nuevamente, y cada uno de ellos lucha por el título que todos, en su lugar, desearían ganar. ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8!